Bueno, me llamo Guafío, querido estudiante, soy el proceso político de Dios y de hoy ahora, donde he hecho una manifestación. Al cabo de siete meses me dio una petición, con una petición de nueve años, que me imputa la petición, que me imputa la de destacados, de ser del público y armas de presidio. Jugando por el destacado, jugando por el de ser del público y me imputa la de más cocina. Bueno, mi hermano, lo que he hecho es una manifestación pacífica, donde en el manifieste, con consigna, abajo de las cañuelas, se preocupa los niños, abajo la represión que me puede, y entonces me manda a retirar para acá, para el campo de participación. En este campo de participación, he tenido incidencias aquí, con los militares aquí, con los refis militares que hay aquí, con el mayor José Luis, el segundo de esta unidad, el cual me dio una mano de compro, porque yo quería ponerme la ropa de preso, me rompió los de estos huevos, me rompió la chanquera, en este momento los muchachos, a mí que me han ido escondido, tienen que montarme la cajera, porque yo no veo nada, entonces ahí me dice, porque yo soy de pato de vida, porque yo grito abajo, y hasta mí, porque yo estoy en contra del sistema, no me tienen que dar un conduce, hace dos meses que yo tengo un conduce de eso, y entonces cada vez que me conduce, me dan las explicaciones que yo entienda, no hay ni petróleo, y ustedes saben cómo está, me dan 20 explicaciones, que ninguna, ninguna, es acorde a la salud, prácticamente me estoy aguantando de la pared, para ir a comer al comedor, porque estoy ciego, el grado de represión que yo tengo aquí, con la gente del 12 de julio, es enorme más, hay todo un campo que se estaciona aquí, aquí, ya que la comida no cambia el menú, y revertir, y ya no hay pitadíos, de suela, o tonta, o tonta del pitadíos, y la cicha a mí, también la cuadradía de uno, los ejércitos, los mosquitos, y las llamarías, que hay que dar con nosotros, el ministro, se dura, aún no se puede ni hablar aquí, es este rey, es este rey, es el dictador, dictador, que tiene ese rey, el ministro.